Seis continentes separados por vastas extensiones de agua. Esta es la imagen familiar de nuestro planeta que todos compartimos desde la infancia. Pero la Tierra no siempre ha tenido este aspecto. En los últimos 4.600 millones de años, nuestro planeta ha pasado por muchas eras geológicas. Durante algunas de estas épocas, casi toda la superficie del planeta estaba cubierta de hielo, mientras que durante otras épocas los casquetes polares se fundieron por completo. En un pasado lejano, los continentes no estaban dispuestos como ahora. Los bloques de tierra se desplazaron unos con respecto a otros, lo que provocó el movimiento, la colisión de los continentes y la aparición de supercontinentes que unieron casi toda la masa terrestre. Hace unos 335 millones de años, solo existía un supercontinente que ocupaba gran parte de la superficie de la Tierra. Este continente se llamó Pangea, que significa toda la Tierra o todas las tierras en griego. Más tarde, hace unos 200 millones de años, esta enorme masa de tierra comenzó a fracturarse por el movimiento de las placas tectónicas y se dividió en los continentes que conocemos hoy. Pensar que todos los continentes se unen como un puzzle es increíble. También es increíble que los terremotos y las placas tectónicas hayan podido empujar tanta tierra para crear el mundo que conocemos hoy. La vida en la época de Pangea era diferente a la actual. El clima era más cálido y seco, y la vida animal y vegetal era completamente diferente. La mayoría de los animales se extinguieron en masa. Los anfibios trataron de adaptarse a las nuevas condiciones de diferentes maneras. Algunos aumentaron su tamaño, o por el contrario, lo redujeron. Otros adquirieron cubiertas más densas, tipo caparazón, para retener mejor la apreciada humedad del cuerpo. Han aparecido animales inusuales. En cuanto a la flora, los helechos, licopodios y colas de caballo casi han desaparecido. Pero las plantas más resistentes a la sequía, como las coníferas, se extienden. Pangea parecía entonces un mundo místico en el que la tierra parecía haber existido siempre y en el que los animales y las plantas vivían en lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Estimado viajero, buenos días. Hoy viajaremos en el tiempo hasta la época del último supercontinente que conoció la Tierra. Antes de salir a explorar un mundo único y misterioso, recuerda darle a Me Gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La palabra Pangea proviene de las palabras griegas pan, que significa todo, y gaia, que significa tierra. Significa todas las tierras. Este nombre describe perfectamente el supercontinente, porque Pangea fue una vez una sola tierra, ya que todas las tierras estaban entonces reunidas en un solo lugar. Un supercontinente es un continente que comprende la mayor parte o la totalidad de la masa terrestre. El supercontinente más reciente que incluyó todas las masas terrestres principales y probablemente el más famoso de la Tierra fue Pangea. Los supercontinentes se han unido y separado esporádicamente a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Recordemos que la historia geológica de la Tierra es una secuencia de acontecimientos en el desarrollo de la Tierra como planeta. Estos acontecimientos incluyen la formación de rocas, la aparición y destrucción de formas terrestres, la subida y bajada de los mares, las edades de hielo y la aparición y desaparición de especies de seres vivos. La definición más moderna subraya que el supercontinente es una formación geológica que, con su estructura, afecta a la distribución de los flujos de calor, las masas de aire en la Tierra, etc. Es una estructura grande, pero no necesariamente une todos los bloques continentales. En un pasado lejano, todos los continentes formaban un único conjunto, el supercontinente Pangea. Este enorme continente comenzó a formarse hace unos 335 millones de años, durante el periodo paleozoico. Muchos de los datos geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos y geodésicos que existen en la actualidad pueden considerarse una prueba fehaciente de que los continentes fueron en su día adyacentes y luego se separaron unos de otros. Entre ellas se abrieron cuencas oceánicas que, sin embargo, formaron en su día parte de una única estructura planetaria a escala gigantesca, Pangea. En el proceso de formación de Pangea, a partir de continentes más antiguos, aparecieron sistemas montañosos en los lugares de su colisión, algunos de los cuales siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, los Urales o los Apalaches. Estas primeras montañas son mucho más antiguas que los sistemas montañosos relativamente jóvenes como los Alpes en Europa, la cordillera en América del Norte, los Andes en América del Sur o el Himalaya en Asia. Como resultado de la erosión durante millones de años, los Urales y los Apalaches son ahora montañas bajas. La mayor parte de este supercontinente se concentró en el hemisferio sur. El único océano que la rodeaba se llamaba Pantalasa. La vida durante Pangea era diferente a la actual. El clima era más cálido y la fauna y la flora eran completamente diferentes. Pangea se dividió hace entre 150 y 220 millones de años en dos continentes. El continente septentrional de la Eurasia se dividió entonces en Eurasia y América del Norte, mientras que el continente meridional de Gondwanalandia dio lugar a África, América del Sur, India, Australia y la Antártida. Los supercontinentes ya existían. Por ejemplo, Rodinia, que se desintegró hace unos 750 millones de años. y se prevé que en el futuro los continentes se reunirán en un supercontinente llamado Pangea Última dentro de unos 250 millones de años, cuando colisionen África, América y Eurasia. Desde el siglo XVII, los científicos intentan explicar el origen de nuestro planeta y su topografía característica. En este contexto, el famoso físico inglés Robert Hooke, celoso rival de Newton, llamó la atención sobre el hecho de que los restos de animales marinos se encontraban lejos del mar. y concluyó que los contornos de los mares y las tierras habían cambiado varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. Pero a principios del siglo XX, la mayoría de los geógrafos creían que la proporción entre mares y continentes no había cambiado desde la antigüedad. El relieve del planeta solo había cambiado porque su interior se había enfriado gradualmente y se había contraído de forma desigual. Otros pensaban que las montañas se formaban por la acumulación de rocas sedimentarias. La ciencia agradece al meteorólogo y astrónomo alemán Alfred Wegener las diversas justificaciones de dos ideas geológicas fundamentales. En primer lugar, por la idea de la deriva continental. Y en segundo lugar, por la hipótesis de que en el pasado lejano de nuestro planeta, todos los continentes actuales podrían haber formado ese supercontinente gigante, Pangea. Según Wegener, todo comenzó durante su estancia en la Universidad de Marburgo en 1910, cuando su compañero de habitación recibió por Navidad la última edición del Atlas de la Tierra en color. La idea de desplazar los continentes se le ocurrió por primera vez a Wegener cuando, al estudiar el mapa del mundo, le llamó la atención la similitud de las costas de ambos lados del océano Atlántico. En el otoño de 1911, Wegener tuvo conocimientos de datos paleontológicos sobre la coherencia terrestre del pasado entre Brasil y África, de los que hasta entonces no sabía nada. Esto le llevó a analizar los resultados de los estudios geológicos y paleontológicos pertinentes sobre esta cuestión. Tras estudiar estos datos, se convenció de la corrección fundamental de su idea. Inspirado por su inusual concepto, Wegener, de 31 años, se atrevió a presentarlo el 6 de enero de 1912 en el Congreso de la Asociación Geológica Alemana en Frankfurt del Meno. Wegener explicó que los continentes no siempre han estado donde los vemos en el mapa. A lo largo de la historia de nuestro planeta han cambiado de posición. Sin embargo, la hipótesis de la deriva continental no fue recibida positivamente por los seguidores de las ideas fijistas sobre la génesis del relieve terrestre y fue muy criticada. La sola idea de que partes de la corteza terrestre, incluidos los continentes, pudieran desplazarse por la superficie del planeta, les parecía absurda. Contradecía todo lo que la ciencia sabía en ese momento. La comunidad científica acogió la teoría de Wegener con hostilidad, juzgándole inexperto, desconocedor incluso de los conocidos desarrollos de sus predecesores, y rechazó su hipótesis como un intento de ir en contra del paradigma aparentemente ya perfectamente funcional y dominante del fijismo. La teoría explicaba de forma convincente una serie de acontecimientos de la historia de nuestro planeta, pero en realidad estaba mal argumentada. Wegener no pudo explicar qué fuerzas podían mover continentes enteros. Los defensores de esta teoría suponían que los continentes eran los restos de la corteza terrestre más antigua, que había surgido como resultado del deshielo de las entrañas de la historia temprana de la Tierra. Se suponía entonces que estos restos estaban firmemente fijados en determinadas zonas del planeta, y se consideraba que la corteza terrestre solo era capaz de moverse verticalmente, hacia abajo, formando el lecho oceánico, o hacia arriba, generando continentes y montañas. Los movimientos horizontales estaban permitidos, pero se consideraban muy poco importantes. En el mismo marco, se pensaba que el principal motor del cambio era el calor interno de la Tierra, que se estaba enfriando. Además, consideraron que los respetables círculos geológicos de ambos lados del Atlántico y en particular de América del Norte no mostraban ninguna coherencia. En cualquier caso, se consideró que la idea no estaba respaldada por los hechos y era mecánicamente inverosímil. Por lo tanto, durante mucho tiempo su papel en la esfera del interés de la mayoría de los geólogos fue insignificante. Convencido de su idea que proporcionaría una nueva visión de la historia geológica del planeta, Wegener no abandonó el trabajo que había iniciado. Su persecución se vio facilitada no solo por su perseverancia, sino también por el hecho de que los críticos aún no se habían molestado en analizar seriamente los argumentos de Wegener a favor de un nuevo punto de vista. así que el autor de la hipótesis inició una búsqueda metódica y exhaustiva de datos que pudieran aportar más claridad al problema en cuestión. Como resultado de todo su trabajo de investigación, en 1915 se publicó el libro El origen de los continentes y los océanos, que contiene no solo el nuevo concepto en sí, sino también su sólida y versátil justificación. Después, ya no era obvio ignorar la hipótesis innovadora. Y a pesar de la situación general desfavorable asociada a la presión del paradigma fijista, los investigadores serios interesados en la hipótesis de la deriva continental comenzaron a darse a conocer. La contribución más importante a la popularización de su teoría la hizo el geólogo británico Arthur Holmes. Sugirió que los poderosos flujos convectivos de materia en las profundidades de la Tierra podrían ser la fuerza motriz de los continentes. Las masas calientes se elevarían lentamente desde el interior del planeta, mientras que las rocas más frías se hundirían gradualmente a mayor profundidad. El sudafricano Alexander Loguidutuat, uno de los principales geólogos de campo del mundo, se convirtió en esta época en el principal discípulo de Wegener. Ciertamente, aceptando el concepto de deriva continental y basándose en su propia experiencia, Loguidutuat comenzó a defender la idea de que en un pasado lejano no existía un supercontinente continuo, Pangea, sino dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwanalandia, separados por el antiguo océano Tetis. Fue entonces cuando resultaron útiles las ideas del geólogo austriaco Eduard Suez, como el antiguo océano Tetis y el antiguo continente Gondwanaland, que incluía el centro y el sur de África, Madagascar y la península India. Sin embargo, la idea posterior de Gondwana comenzó a referirse también a Sudamérica, Australia y la Antártida, y por tanto, a este supercontinente. A su vez, el término la Eurasia se refería a un único e hipotético supercontinente antiguo, formado por América del Norte y Eurasia. Más tarde, se comprobó que las dorsales oceánicas se extendían por todo el planeta y, en 1953, los físicos estadounidenses Maurice Ewing y Bruce Heisen descubrieron que las fosas se extendían a lo largo de las dorsales submarinas en fallas profundas de la corteza terrestre. Unos años más tarde, otro científico estadounidense, Harry Hess, sugirió que el sistema de la dorsal media era una zona donde nacía constantemente nueva corteza oceánica. El magma caliente se precipita a través de las fallas hacia la superficie, apartando secciones del fondo marino a ambos lados de la fosa. Así, se había descubierto la principal fuerza motriz de la tectónica de placas global. Desde mediados de la década de 1960, la hipótesis de Wegener ha sido finalmente aceptada por la comunidad científica, convirtiéndose en la base de la geografía moderna. El cambio positivo en el interés de la comunidad científica de la época por el concepto de Wegener se debió a que el autor de la hipótesis había conseguido reunir toda una serie de argumentos en su favor. Las pruebas geológicas de la deriva continental llamaron la atención por la extrañísima similitud de las costas atlánticas de Sudamérica y África y por la compatibilidad de los pliegues del relieve de un continente con los de otro, como si fueran líneas de un texto desgarrado. Las pruebas también mostraron la similitud de las secciones geológicas en continentes opuestos. Mientras tanto, un vistazo al mapa del mundo mostró que había una posibilidad aún no discutida, pero muy interesante, en la reconstrucción de Pangea. En un mapa mundi podemos ver que la península ibérica en la que ahora se encuentran España y Portugal coincide en tamaño y forma con el Golfo de México. Además, podemos ver que la península de Florida que cubre la bahía, a juzgar por el mapa, está sorprendentemente bien coordinada con el Golfo de Vizcaya en Europa. Además, es edificante constatar que los yacimientos de metales pesados raros, como la ilmenita, el rutilo, el circón y la monacita, se explotan frente a las costas de Florida, en el Golfo de México y en todo el océano Atlántico, pero también frente a la península ibérica. Además, las pruebas paleontológicas han ayudado a explicar el fenómeno de la distribución de las mismas especies vegetales y animales en las eras paleozoica y mesozoica, en continentes opuestos, aparentemente separados por completo por las aguas oceánicas. La nueva propuesta resultó ser muy importante en este sentido, porque la antigua explicación de los geólogos fijistas no se ajustaba a los biólogos de la fauna y la flora de la antigüedad. La proximidad histórica de estas partes concretas del planeta también está respaldada por los datos de la biología y la paleontología. Por ejemplo, hace tiempo que se discute el misterio de las anguilas que abandonan extrañamente los ríos europeos para nadar 6.000 kilómetros hasta el mar de los sargazos, situado justo encima de la península de Florida para desovar. Puede tratarse de un atavismo. Hace 130 millones de años, las anguilas podían desovar en la región del mar de los sargazos, cuando los continentes estaban más cerca. Las anguilas se asentaron en Europa, incluso en la región de las islas británicas, lo que significa que en la antigüedad el mismo Golfo de Vizcaya debía estar cerca no de la parte norte del continente oriental norteamericano, sino de su parte sur. Así lo demuestra también la historia de los cangrejos de herradura. En la actualidad, el cangrejo de herradura solo puede capturarse en el mar de los sargazos y en el Golfo de México. Sin embargo, es curioso que, a juzgar por la exposición Zonas de distribución del cangrejo herradura del Museo Zoológico de Moscú, los fósiles del cangrejo herradura también se encuentran en la zona de las islas británicas. Esto significa, una vez más, que parece que el norte de Europa estaba situado en algún lugar muy cercano a la Bahía de México. El autor de la nueva hipótesis también utilizó datos paleoclimáticos, que solo era un área de interés secundaria para el meteorólogo Wegener. Estos datos también confirmaron su posición. La posición de los continentes pudo determinarse a partir de las zonas paleoclimáticas y las huellas de la glaciación. Y, sin embargo, todos estos argumentos y pruebas no han sido considerados por la comunidad geológica como decisivos y suficientes. Al fin y al cabo, el mecanismo de generación de dicha deriva continental aún no estaba claramente establecido. Posteriormente, tras la muerte de Alfred Wegener en 1930, durante una expedición a la capa de hielo de Groenlandia, la hipótesis de la deriva fue perdiendo adeptos. Los opositores también trabajaron activamente para socavarla, atacando a Wegener con críticas que ahora han quedado sin respuesta, especialmente por su infructuosa explicación de la causa de la deriva. En consecuencia, la hipótesis se ha ensombrecido hasta el punto de que el movilismo ha sido sacado del ámbito de la ciencia oficial y, por tanto, eliminado de los planes de estudio universitarios. Sin embargo, como suele ocurrir, la idea rechazada no desapareció del todo. Se volvió a recordar en la búsqueda activa del magnetismo terrestre que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, así como con el sondeo intensivo de los fondos marinos mediante la ecolocalización. Todas estas pruebas ponen de manifiesto que en la antigüedad la península ibérica se encontraba en el Abrazo del Golfo de México. Se conservaron nuevos argumentos para probar y desarrollar la hipótesis y se elaboraron teorías a favor de la misma. Resultó que toda la corteza terrestre estaba dividida en grandes partes separadas, llamadas placas. No son los propios continentes los que se mueven, sino las placas a las que los continentes están firmemente unidos. La fuerza motriz de este movimiento se explica por los flujos de calor convectivo del material del manto terrestre, es decir, sus gigantescas circulaciones. Así, desde principios de los años 60, la hipótesis de Wegener, enriquecida con nuevos argumentos, goza de un verdadero renacimiento. Ahora se llama tectónica de placas. Como sabemos hoy en día, la corteza terrestre está formada por siete grandes placas y una serie de pequeñas placas litosféricas que cubren toda su superficie. Se mueven, chocan, se separan, se aferran a los bordes del otro o se zambullen debajo del otro. Cuando dos placas oceánicas u oceánicas y continentales chocan, se forma una zona de subducción. El borde de una placa se hunde en las profundidades de la otra y se funde completamente a una profundidad de unos 100 kilómetros, donde prevalecen temperaturas de 1.000 a 1.500 grados Celsius. Una cadena de montañas volcánicas se forma a lo largo del borde de la otra placa. Las fosas marinas profundas suelen encontrarse en las zonas de subducción. Un ejemplo de ello es la fosa de las marianas, que surgió cuando las placas de Filipinas y del Pacífico colisionaron. Además, cuando dos placas continentales chocan, se forman sistemas de alta montaña, como los Alpes o el Himalaya. Este último se formó cuando la placa indo-australiana colisionó con la euroasiática, lo que ocurrió hace unos 40 millones de años. Actualmente, la India se desplaza hacia el norte a un ritmo de 5 centímetros por año, por lo que el Himalaya sigue creciendo en la región de California, donde la placa norteamericana se desliza a lo largo del Pacífico y como resultado de dicha actividad sísmica, se formó la falla de San Andrés. Con la llegada de la tectónica de placas global, la visión de la evolución de nuestro planeta ha cambiado radicalmente. No es de extrañar que esta teoría se ponga a la altura de la teoría de la evolución de Darwin y de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero, ¿es realmente tan perfecto? En los últimos años, la visión ya clásica del movimiento de las placas litosféricas ha ido evolucionando gradualmente a medida que aumentaban los conocimientos. Por ello, la tectónica de placas parece ser una especie de mecanismo de autorregulación en el que participan todos los sistemas que conforman nuestro planeta. Sabemos, por ejemplo, que las montañas tienen una gran influencia en el clima de la Tierra. Pero ahora está quedando claro que el clima también afecta a los procesos tectónicos que tienen lugar en sus profundidades. Un ejemplo es la cordillera de los Andes, un sistema montañoso que surgió donde la placa oceánica de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana. En la parte sur de los Andes, el clima es húmedo, lo que contribuye al desarrollo de los procesos de erosión. Como resultado, una gran cantidad de depósitos sedimentarios entran en el océano Pacífico, lo que reduce el impacto de las placas. En el norte y el centro de los Andes, el clima es seco. Aquí casi no se forman depósitos sedimentarios, por lo que la placa oceánica roza literalmente el borde del continente. La fuerza de fricción de las placas aquí es tan grande que el sistema montañoso andino a lo largo de la costa se eleva cada vez más. Como resultado, las nubes de lluvia tienen cada vez menos posibilidades de atravesar el muro que se ha levantado a su paso. Los científicos siguen discutiendo por qué se mueven las placas litosféricas. Hay mucha ambigüedad en este tema, al igual que en la época de Wegener. La mayoría cree que la principal fuerza motriz son las lentas corrientes de convección, que va disminuyendo su tamaño. Así, la idea de Wegener marcó el inicio de una gran revolución en nuestra visión de la naturaleza de la Tierra. Esta revolución no ha terminado. Sigue avanzando lentamente. Los científicos siguen enfrentándose a dos cuestiones fundamentales sobre el supercontinente Pangea. ¿Cómo y por qué se formó nuestro supercontinente? Pero también ¿por qué se dividió en varias partes? Las respuestas a estas preguntas no son tan obvias. Los científicos siguen sin ponerse de acuerdo en una única versión del curso de los acontecimientos, con varias teorías válidas en competencia. La modelización moderna de esta antigua época de la historia geológica de la Tierra ha demostrado que el ensamblaje de los supercontinentes tipo Pangea en el pasado lejano se produjo incluso más de una vez. Unos 800 millones de años después de que el anterior supercontinente comenzara a romperse, se formó un nuevo supercontinente y se repitieron todos los acontecimientos del Génesis. Así, Pangea es el supercontinente más cercano a nosotros en el tiempo. En menos de un siglo, el modelo que explica la formación de Pangea se ha modificado varias veces. Si Wegener reconstruyó la parte norte de Pangea o la Eurasia, suponiendo que la esquina noreste de América del Norte o la península del Labrador estuvo incluida en la depresión del Golfo de Vizcaya, la reconstrucción moderna es diferente y poco inteligible en comparación con la reconstrucción de la parte sur de Pangea o Gondwana Land. La mayoría de los investigadores piensan que todo está en el manto terrestre. Probablemente, las placas tectónicas se movían debido al calentamiento del manto por la desintegración radiactiva, lo que provocó la formación de Pangea y su posterior división en continentes separados. Estos procesos no se producen constantemente, por lo que los supercontinentes tardaron tanto en formarse y romperse. ¿No es increíble que el poder del manto terrestre haya afectado tanto a la apariencia de nuestro planeta tal y como lo conocemos hoy? Hace unos 150 millones de años, Pangea se rompió por completo. Pero, ¿qué fracturó esta gran extensión de tierra? ¿Se convirtió el continente en una víctima de su gigantesco tamaño que lo fragmentó? Hace unos 120 millones de años, el enorme continente del hemisferio sur, Gondwanalandia, también se rompió. ¿Cómo ocurrió esto? Provocados por las corrientes de convección del calor profundo de la tierra, los continentes se desplazaron a la superficie. Pangea se rompió y la fuerte adhesión de los continentes cesó. Imagina una película en la superficie de una bebida caliente. Serán las placas continentales sobre el material planetario, hirviendo en una corriente continua, tan antigua como la propia tierra. Muchos expertos creen que la aparición de Pangea alteró el equilibrio de masas en el planeta. Este desequilibrio afectó incluso a la rotación de la tierra. El conjunto litosférico acabó por romperse en dos grandes trozos, con Guanalandia y la Eurasia, que a su vez también empezaron a desintegrarse. Esto ha ocurrido más de una vez en la historia de la Tierra. Otros supercontinentes que aparecieron mucho antes de Pangea tuvieron un destino similar. Este es el caso de Rodinia, un antiguo supercontinente cuyo momento de formación aún se discute, aunque los científicos creen que existió hace unos mil millones de años y que comenzó a romperse hace 750 millones. Es probable que las fallas de Pangea pasen por zonas de placas litosféricas debilitadas por la colisión con otras placas, como las zonas en las que una enorme isla u otro continente estuvo unido a otro continente. La división se produjo de tal manera que con Guanalandia unió América del Sur, India, Australia, África y la Antártida. La Eurasia incluía entonces los actuales territorios de Asia, Europa, Groenlandia y América del Norte. En el lugar de la división de sus dos bordes, el océano Atlántico comenzó a expandirse gradualmente, a medida que se añadía corteza oceánica en la zona de la dorsal medioatlántica y que África se alejaba de Sudamérica. La India se separó de África dejando un trozo Madagascar y se dirigió hacia Asia. Así, Asia se encogió en gigantescos pliegues que llamamos el Himalaya. En las fotografías de satélite, el borde de la placa continental parece haber sido aplastado. Incluso se puede sentir como la colosal presión empujó al Everest hacia arriba. Desde el espacio, las montañas parecen creadas con la misma facilidad que los pliegues de un mantel. Por otro lado, la convergencia tectónica entre África y Europa provocó la formación de los Alpes. Para explicar esta fragmentación, los científicos no se ponen de acuerdo. de hecho, algunos están convencidos de que el papel principal en la ruptura de los continentes no lo desempeñaron los procesos tectónicos que provocan el estiramiento y el agritamiento de la corteza terrestre. Los geólogos llevan mucho tiempo prestando atención a la cresta insular del Océano Pacífico Central, donde se encuentran las islas hawaianas. Aquí, una cadena de volcanes se extiende a lo largo de casi 3.500 kilómetros. Los más jóvenes, el Mauna Loa y el Kilauea, todavía escupen lava, mientras que el más antiguo de estos volcanes estuvo activo hace más de 40 millones de años. Todos estos volcanes fueron generados por el llamado punto caliente. Se trata de una efusión de magma en la que un flujo de material caliente surge de las profundidades del manto y abre un agujero en la litosfera. Aquí es donde entra el volcán. En general, se considera que el punto caliente está inmóvil en el manto, mientras que la litosfera se mueve lentamente por encima de él. Como resultado, el volcán se aleja gradualmente de la cámara de magma y se extingue. Pero junto a esto surge un nuevo volcán. Al igual que en una hoja de papel que se conduce lentamente sobre una vela encendida, aparece una cadena de manchas marrones. Así, a lo largo de la dorsal submarina hawaiana se ha formado una cadena de volcanes de diferentes edades. La lava líquida fluye tranquilamente desde los volcanes hawaianos, sin explosiones destructivas y sin peligro. Se extiende alrededor del cráter y se solidifica silenciosamente, ahora desmoronándose en muchos bloques angulares, ahora colgando con una suave corteza negra. sin embargo, estos volcanes no siempre fueron tan tranquilos. Ha habido periodos más calientes en la historia de la Tierra. Los científicos han descubierto capas de lava congelada de un kilómetro de espesor. Son más grandes que la península escandinava. Está claro que los volcanes aquí no se han calmado desde hace varios millones de años. Se cree que la razón de estas potentes erupciones fue causada por chorros del manto de una fuerza sin precedentes que se deslizan fácilmente a través de la litosfera. Pero, ¿qué podría dar lugar a estos chorros gigantes? Aparentemente, zonas de calentamiento anómalo. En el fondo de los océanos la corteza terrestre es muy fina, apenas una docena de kilómetros. Las rocas calientes que yacen justo debajo calientan esta fina por lo que es un aislante térmico. Entonces, la fusión se extiende a los lados. Se forma un flujo convectivo horizontal. Al mismo tiempo, surgen rocas brillantes de las entrañas de la Tierra. Esta poderosa corriente fluye a través de la capa superior de la litosfera y, tras socavar el espesor del continente, lo desgarra y se derrama sobre la superficie. Comienzan las erupciones volcánicas prolongadas. Si esta hipótesis es correcta, entonces, a lo largo de la línea en la que se rompe el continente, aparecen muchos volcanes. No cabe duda de que se han conservado rastros de antiguas erupciones a lo largo de parte de la costa atlántica de África, América del Sur y Europa, donde se encontraba la grieta que dividió Pangea. De hecho, a lo largo de estas costas del océano Atlántico se encuentran vastas capas de basalto, que aparecieron precisamente en el momento en que Pangea se estaba rompiendo gradualmente en dos fragmentos. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas suficientes para apoyar ninguna de las dos hipótesis. Las mismas hipótesis pueden explicar también el colapso de Gondwanalandia. Se trata del mayor continente del hemisferio sur de la Tierra, que incluye África, Australia, Sudamérica, la Antártida, India y Madagascar. Hace unos 160 millones de años, Gondwanalandia y la Eurasia comenzaron a dividirse en los continentes que conocemos, dejando espacios entre ellos que se convirtieron en nuevos océanos, el Atlántico, el Índico y el Ártico. El mapa de la Tierra fue adquiriendo su aspecto familiar. Fue durante el periodo Paleozoico cuando Pangea se convirtió en un único supercontinente. Este duró unos 290 millones de años. Este periodo estuvo marcado por la aparición de diversos organismos vivos y terminó con su extinción masiva. Todas las rocas que se formaron durante este periodo se atribuyen al grupo Paleozoico. A medida que este supercontinente se separaba lentamente a lo largo de la grieta, el mar se adentraba periódicamente en los valles de la grieta en desarrollo. Al final de este proceso, el mundo físico se transformó y la nueva redistribución geográfica de los continentes tuvo importantes consecuencias tanto para el clima como para el curso de la evolución biológica. La circulación del agua en los océanos, conocida como el principal mecanismo de transferencia de calor de una región de la superficie terrestre a otra, cambió radicalmente la vida en nuestro planeta como consecuencia de la redistribución de los continentes. Las cuencas oceánicas recién formadas se convirtieron en barreras para la propagación de la vida vegetal y animal, especialmente para los habitantes de la Tierra. Pero este cambio también afectó a los organismos marinos. La ruptura y el colapso de Pangea fueron tan cruciales en la configuración de nuestro mundo moderno, afectando a todo, desde la distribución de la vida animal hasta nuestro clima actual, que es necesario examinarla con más detalle. Al final de la era paleozoica, parte del océano que rodeaba la Tierra se adentró en Pangea hacia el oeste, en la región que hoy llamamos Mar Mediterráneo. Con el tiempo, esta invasión de agua se extendió hacia el oeste, dividiendo Pangea y separando Europa y África. La cuenca latitudinal resultante se convirtió en un mar por derecho propio, conocido por los geólogos como el Océano Tethys. Su formación tuvo un impacto significativo en el clima global, ya que permitió que las corrientes oceánicas latitudinales fluyeran a través de él. El proceso de desgarro de la corteza continental se desplazó aún más hacia el oeste, separando América del Sur de América del Norte y Central. El mar las inundaba periódicamente al principio de su desarrollo, luego se evaporaba y se formaban depósitos de sal. Estas evaporitas triásicas se encuentran hoy en día a lo largo del borde noroeste de África y en muchas partes de Europa. hay pruebas de que a finales de la era paleozoica el clima era extremadamente seco, especialmente en el interior del continente de Pangea. Algunos de estos datos vienen dados por la fauna y la flora, conservadas en restos fósiles y por las rocas sedimentarias. Los investigadores creen que las partes centrales del supercontinente eran muy áridas porque las lluvias eran muy escasas. Este clima desértico se debía a que estos territorios estaban rodeados de altas montañas, lo que impedía que las nubes de lluvia llegaran a ciertas zonas. Además, la abundancia de areniscas y dunas petrificadas es un rasgo revelador. En el mundo actual, las dunas de arena caracterizan las condiciones desérticas cálidas y secas y no hay razón para creer que no fuera así en el pasado. Las areniscas pueden formarse en distintos tipos de entornos naturales, pero en general es fácil distinguir entre las que fueron dunas y las que se depositaron a lo largo de playas arenosas o en ríos. Por ejemplo, los granos gruesos y los guijarros no son fácilmente transportados por el viento, por lo que las dunas se caracterizan por tener granos pequeños que se depositan de forma mucho más uniforme que las arenas costeras o fluviales. Además, la estructura de capas, que refleja la secuencia real de sedimentación, es muy diferente en estos dos casos. pero si los depósitos de dunas eran bastante frecuentes en el Pérmico, no son la única prueba de la sequedad del clima. Este periodo se caracteriza por estratos evaporíticos o depósitos de sal, formados en condiciones en las que las cuencas de agua de mar están aisladas del océano abierto y simplemente se secan, dejando atrás sólo los depósitos de sal que se han disuelto en ellas. Al igual que las dunas de arena, los depósitos de vaporita indican un clima cálido y seco. Existe un desacuerdo entre los geólogos sobre la importancia de los hechos que acabamos de considerar para entender el clima global en el Paleozoico. Pangea estaba atravesada por el Ecuador y muchos de los depósitos de vaporitas y dunas procedían de latitudes bajas. Tal vez el clima de aquella época no era tan cálido y su predominio es sólo el resultado de la ubicación geográfica. Pero la vasta masa terrestre de Pangea tenía un clima seco en el interior, con fluctuaciones extremas de temperatura, de veranos calurosos e inviernos fríos. No obstante, gracias al descubrimiento de depósitos de carbón en algunos lugares, los científicos han llegado a la conclusión de que la parte del territorio de Pangea más cercana al Ecuador estaba cubierta de selvas tropicales. Es difícil imaginar lo diferente que era el clima en este supercontinente prehistórico. Por lo tanto, en contraste con los datos disponibles, se debe tener precaución en su interpretación. No es fácil reconstruir con gran precisión los detalles del clima de la Tierra hace un cuarto de millardo de años. Pero, sean cuales sean los detalles, sabemos que los continentes se movieron lentamente y que el colapso de Pangea duró mucho tiempo. La influencia de esta gran masa de tierra en el clima continuó durante gran parte del mesozoico. Los fósiles prehistóricos ayudan a los científicos a entender cómo era la vida en la época de Pangea hace unos 300 millones de años. A principios del Pérmico, el último periodo de la era paleozoica, los mamíferos primitivos ya vivían en tierras con abundantes bosques. Fue en esta época cuando los reptiles comenzaron a surgir y a multiplicarse rápidamente. Resulta que sólo es posible encontrar estos restos fósiles por una sencilla razón. Todos los continentes formaron una vez una sola tierra y no estaban separados por las aguas de los océanos. El Cignognathus fue un reptil que vivió en nuestro planeta durante el periodo Triásico, cuando existía Pangea. Los científicos han descubierto restos de este animal en Sudamérica y África. Los restos del Listrosaurus, otro reptil terrestre, se han encontrado en la India, la Antártida y África. Si estas tierras no formaran parte de una única Pangea, el descubrimiento de restos del Listrosaurus prehistóricos en lugares tan alejados entre sí, sería sencillamente imposible. Las pruebas paleontológicas indican claramente la validez de la teoría de la existencia y división de Pangea. En Pangea vivían muchas especies de animales y la mayoría de ellas eran muy diferentes de la fauna moderna. Por ejemplo, los Traversodóntidos eran una familia de herbívoros que se creía que eran los ancestros de los mamíferos actuales y en la época de Pangea eran especialmente numerosos. Durante el periodo Triásico aparecieron en la Tierra los primeros Arcosaurios, entre ellos el famoso fósil Arcaeropteryx, que acabaron convirtiéndose en los ancestros de los cocodrilos y las aves modernas. Al final del periodo Triásico, como ya se ha mencionado, los dinosaurios también habitaban nuestro planeta. No obstante, estos nuevos dinosaurios no se parecían a los de Parque Jurásico. Los investigadores creen que estos dinosaurios tenían huesos muy porosos y estaban cubiertos de plumas, no de escamas como los reptiles que conocemos. La mayoría de los organismos que vivían en esa época lo hacían en los mares. Los organismos inundaron todos los hábitats posibles, capturando masas de agua dulce y aguas poco profundas. Organismos herbívoros como las tábulas o los corales, que son animales con un esqueleto calcáreo, también los arqueocetos, conocidos como esponjas marinas, y los briozoos, que son animales microscópicos que viven en colonias con una gran variedad de formas. Durante este periodo aparecieron muchas clases y tipos de seres vivos. Al principio, todos los organismos vivos vivían en los mares y los más desarrollados eran los peces, muchas especies de coral y los trilobites, artrópodos marinos que vivían exclusivamente en el paleozoico. Los anfibios eran menos numerosos y permanecían en su mayoría en el agua. La mayoría de las especies que vivían en la Tierra durante la existencia del supercontinente Pangea se convirtieron en los ancestros de la fauna moderna. En la época de Pangea aparecieron plantas más avanzadas. De hecho, la diversidad de plantas de diferentes colores explotó. La fecundación ya no está vinculada a la presencia de agua líquida. El polen puede viajar miles de kilómetros para fecundar un gameto femenino. Las semillas son transportadas por el viento. Los animales e incluso el agua permiten a las especies conquistar nuevos territorios. Los datos palinológicos sobre esporas y pólenes indican una diezma de las gimnospermas, las plantas de semilla desnuda representadas hoy por las coníferas y su sustitución sobre todo en el hemisferio norte por licopéridos, que son plantas pequeñas y enjutas que recuerdan a los musgos actuales. Durante el paleozoico, las plantas podían ser mucho más grandes. El género vegetal extinto Pleuromeia estaba muy representado, con muchos ejemplares fósiles encontrados en Rusia, Europa, China y Australia. Sus tallos sin hojas alcanzaban de dos a tres metros. El predominio de las esporas, de licopos y helechos indica una estrategia de supervivencia. En el hemisferio sur de Pangea, la flora del Pérmico estaba formada principalmente por glosopteris, helechos extintos con semillas que podían ser arborescentes. Los ejemplares fósiles encontrados son hojas de dos a treinta centímetros de longitud. Tras la extinción masiva de la crisis del Pérmico Triásico, fue sustituida por la flora Dicroidium, que era del mismo tipo. Sin embargo, lo que más escasea son las plantas fosilizadas y no hay carbón vegetal. Se observa un fuerte crecimiento de microfósiles con paredes orgánicas. Se han interpretado como fósiles de hongos que participaban en la descomposición de las plantas. En otras palabras, los continentes habrían transportado una gran masa de plantas en descomposición. En la actualidad, el Ginkgo Biloba es la única especie que queda del orden de las Ginkgoales, cuyos inicios coinciden con los del periodo Pérmico, hace unos 280 millones de años. El árbol de Ginkgo Biloba puede alcanzar los 40 metros de altura y vivir más de mil años. Las hojas de este fósil viviente se utilizan ampliamente en la medicina herbal. Ya habitado por extrañas formas de vida, prototipos de dinosaurios, tiburones y enormes reptiles, el final del periodo Pérmico fue testigo de la mayor extinción de la historia de la Tierra. Hace unos 252 millones de años se produjo una extinción masiva. Este periodo se denomina extinción masiva del Pérmico. Como resultado de esta extinción, entre los supervivientes había criaturas que se convirtieron en parientes de las aves modernas. Las primeras especies de dinosaurios también aparecieron en la misma época. A finales del Pérmico, según las últimas estimaciones científicas, habían desaparecido entre el 93 y el 97% de los habitantes del mar y casi dos tercios de los animales y plantas terrestres. La razón principal que se aduce para ello es una terrible catástrofe ocurrida hace 252 millones de años, que prácticamente destruyó los antiguos grandes bosques y posteriormente provocó la mayor extinción masiva de todos los tiempos. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores misterios para los paleontólogos. Según muchos científicos, la extinción de la mayor parte de la biomasa del planeta fue el resultado de la formación del supercontinente Pangea. En un estudio realizado por científicos chinos, los autores informan de que los investigadores de todo el mundo han acumulado ya un conjunto de pruebas suficientes para explicar los graves cambios climáticos que se produjeron en la Tierra hace 252 millones de años. Entre los indicadores clave se encuentran una fuerte disminución de la saturación de oxígeno en el océano mundial y un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como el dióxido de carbono y el metano. Como consecuencia de la intensa lluvia ácida la composición química del agua del mar ha cambiado provocando la desaparición de los corales. Al mismo tiempo como resultado del calentamiento global la composición química de la Tierra cambió y se convirtió gradualmente en un desierto sin vida. El cataclismo se prolonga durante milenios y el péndulo climático oscila de un lado a otro. Los periodos de calentamiento son sustituidos por una ola de frío. Según estas hipótesis el origen de todos los problemas radica en el movimiento a gran escala de las placas tectónicas que se produjo 50 millones de años antes del inicio de los cataclismos registrados. Las colisiones hicieron que algunas de las placas se hundieran en el manto, lo que estuvo acompañado de un engrosamiento de la corteza terrestre y un aumento de la profundidad del océano global. Fue entonces, a principios del Pérmico, hace unos 300 millones de años, cuando estos procesos geológicos provocaron una inversión del campo magnético de la Tierra al invertirse los polos magnéticos del planeta. Y lo que es más importante, una gran cantidad de material frío llegó al manto, donde se formó una especie de penacho. A lo largo de millones de años, debido a la convección térmica, parte del material de esta pluma ha llegado a la superficie. Esto ocurrió por primera vez hace 251 millones de años, en el territorio de la actual Siberia, cuando la lava cubrió más de 4 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra, una enorme superficie, siete veces mayor que la de España. Además, hace 260 millones de años, se formó otro agujero similar en la corteza terrestre en el sur de la China moderna. Son estas dos erupciones que se produjeron como resultado de la convergencia masiva de las placas tectónicas, las que los científicos chinos califican como el origen de todos los males, en forma de gases de efecto invernadero y lluvia ácida que han asolado el planeta desde antes de la aparición de los dinosaurios. Cabe señalar que no todos los científicos están de acuerdo con sus colegas chinos. La brecha temporal más criticada es de 50 millones de años entre la formación de Pangea y las erupciones volcánicas. Algunos científicos creen que las razones hay que buscarlas cronológicamente más cerca de la propia extinción. Así, la consecuencia más importante de la formación y desintegración de Pangea fue la extinción masiva que provocó cambios en la población de la tierra con la aparición de varias especies nuevas de plantas y animales en la era siguiente. ¿Y si Pangea no se hubiera roto? Si correlacionamos el aspecto actual de la tierra con su imagen en la época de los dinosaurios sería difícil encontrar similitudes. Los países serían completamente diferentes. Muchos de ellos tendrían una ubicación geográfica diferente y por tanto un clima distinto. Por ejemplo, Siberia podría estar en el subtrópico y ser similar a California en la actualidad. No solo cambiaría la posición de los países y su clima, sino también la fauna. Si Pangea no se hubiera roto, la tierra estaría ahora habitada por otras especies de animales que desconocemos y cuya diversidad solo podemos imaginar. Además, un solo continente significa facilidad de movimiento. El transporte terrestre se haría aún más popular, ya que se podría llegar a cualquier zona de Pangea por tierra. Los viajes en avión serían, sin duda, más rápidos y cómodos. La ausencia de fronteras marítimas haría más peligroso cualquier conflicto político. Las condiciones para iniciar una guerra se simplificarían, ya que los movimientos de tropas serían más rápidos. Pero, ¿quién dice que la raza humana pudo evolucionar tan rápidamente? Y más sencillamente, ¿podría haber surgido la especie humana si el supercontinente no se hubiera roto? La fusión de los continentes es un proceso cíclico. Según el ciclo de Wilson, parece que los supercontinentes se forman en ciclos, uniéndose y separándose a través de la tectónica de placas cada 400 a 500 millones de años. Esto significa que un día Pangea será una realidad. Pero los continentes se acercan tan lentamente que, por desgracia, no estamos destinados a ver exactamente cuáles serán las consecuencias de su unificación en un único supercontinente. Solo podemos hacer conjeturas y elaborar diversas teorías al respecto. A medida que la ciencia avanza, los investigadores están cada vez más convencidos de que es muy importante seguir investigando la paleogeografía y reconstruir con la máxima precisión el aspecto de la Tierra del pasado. Esta investigación avanza porque cuanto más detalladas sean las reconstrucciones del pasado de nuestro planeta, más precisas serán las predicciones de la evolución futura de la Tierra. Antes de Pangea, hubo otros supercontinentes. La propia Pangea se ensambló a partir de continentes más antiguos, pero esto no fue más que un breve episodio de unificación y antes y después trozos de tierra fragmentados estuvieron separados durante mucho tiempo por mares y océanos. Las antiguas masas terrestres fueron cosidas por la evolución tectónica como un loco patchwork. El material de los antiguos continentes se utilizó siempre de la misma manera para formar los supercontinentes, solo que se cortó de forma diferente a la de los atlas actuales. En el pasado los primeros continentes estaban separados por océanos, pero poco a poco al converger los continentes en una sola tierra, los océanos se cerraron y se formó un supercontinente. Recordemos que, según la teoría vigente de la deriva continental, la formación de un supercontinente a partir de la combinación de continentes existentes es un proceso cíclico que se repite cada 500 millones de años. Se calcula que ya ha pasado la mitad del tiempo desde que los continentes cambiaron de ubicación. Esto significa que, dentro de unos 250 millones de años, la tierra volverá a cambiar. Aparecerá una hipotética próxima pangea, llamada última, que incluirá África, Australia, Eurasia, América y la Antártida. Tal vez un día todos los continentes actuales converjan en el territorio que ocupa el Océano Pacífico y, como ya ha sucedido en la historia de la Tierra, formen un supercontinente, para que después, con el tiempo, cuando se divida en partes separadas, se muevan en dirección contraria. Comenzará el siguiente ciclo de movimiento continental. Ya se puede ver que la falla del Mar Rojo se está abriendo. África se está acercando a Eurasia, a un ritmo de 3 a 4 centímetros por año, por lo que el Mar Mediterráneo se está cerrando gradualmente. El Océano Atlántico se expande, el Océano Pacífico se encoge, la Placa India se desplaza hacia el norte y, como una plancha, atraviesa la Placa Euroasiática, lo que también provoca el crecimiento de la meseta tibetana. Todas las observaciones modernas se basan en datos paleomagnéticos sobre la velocidad y la dirección del movimiento. La geodesia por satélite o la geodesia por GPS permite determinar de forma fiable qué placa se mueve en qué dirección y a qué velocidad. Por lo tanto, los modelos y supuestos existentes tienen una justificación física. No se trata de ficción, sino de observaciones a largo plazo del movimiento de las placas. Según estos modelos, dentro de unos 30 millones de años, el arco insular japonés se unirá a la costa del extremo oriente ruso. En la escala de tiempo geológico, es posible que primero se abra una cuenca marina interna dentro del continente euroasiático y luego es posible que las placas de Siberia y Amur se separen de nuevo y se abra una cuenca oceánica entre ellas. Dentro de 250 millones de años, el continente norteamericano girará en sentido contrario a las agujas del reloj y a las que estará en el cinturón subtropical. Eurasia seguirá girando en el sentido de las agujas del reloj y las islas británicas estarán en el polo norte, mientras que Siberia estará en el subtrópico. El mar Mediterráneo se cerrará y en su lugar se formarán montañas comparables en altura al Himalaya. La próxima última pangea será 90% desierto. En el noroeste y sureste del continente habrá gigantescas cordilleras. En otras palabras, nuestro planeta será algo parecido a lo que era hace unos 335 millones de años. Estos procesos no se detienen y podemos observarlo a través de los terremotos. Los eventos sísmicos reflejan el movimiento de las placas entre sí. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que nuestro planeta actual es completamente diferente de lo que era en la época de Pangea. Sin embargo, los investigadores están convencidos de que la apariencia actual de la Tierra no durará para siempre y que en el futuro volverá a aparecer un enorme supercontinente como Pangea. A lo largo de la historia de la Tierra, los continentes han convergido y divergido, a veces formando supercontinentes y luego volviéndose a separar, por lo que lo más probable es que esto vuelva a ocurrir en el futuro. En la actualidad, Australia se acerca poco a poco a Asia, lo que indica la posibilidad de que surja un futuro supercontinente en esta zona del planeta. ¿Cuánto tiempo tardará en formarse una masa de Tierra tan grande? Un proceso similar puede durar entre 300 y 400 millones de años y al mismo tiempo es necesario para que un supercontinente se divida en varias masas terrestres más pequeñas. La Tierra cambia de forma. No es estático. Y si los contornos de los continentes y océanos que conocemos están representados en un globo terráqueo, esto no significa que siempre hayan sido y siempre serán. Y que la apariencia moderna del planeta sea solo un fenómeno temporal. Hasta la fecha, los científicos han desarrollado una escala de habitabilidad climática para el planeta. Según esta escala, la Tierra es actualmente habitable en un 85%. Este indicador no incluye los territorios de la región ártica y la Antártida, donde la temperatura media es inferior a 0 grados centígrados. Los científicos no dejaron de investigar y decidieron determinar las condiciones climáticas y el nivel de población del planeta en el nuevo supercontinente que se formará en el futuro. Si se forma Pangea Última, el clima de la Tierra será completamente diferente porque todos los continentes estarán unidos en la zona ecuatorial. Los casquetes polares solo permanecerán en las cimas de las montañas más altas, por lo que el Sol apenas se reflejará en el espacio. Como resultado, la temperatura media de la Tierra será similar a la del periodo mesozoico, cuando existió por última vez Pangea, y será de 20,7 grados centígrados. En este sentido, el nivel de la habitabilidad del próximo supercontinente será del 99,8%. Además, como la mayoría de los territorios estarán situados en las zonas climáticas ecuatoriales y tropicales, la biodiversidad del planeta también será excepcionalmente alta. El nivel actual de comprensión de la tectónica de placas no permite aún predecir con precisión el aspecto que tendrá el nuevo continente único. Pero los científicos confían en que se formará en millones de años. ¡Suscríbete al canal!